¿Cuál es el pecado por el cual Dios también juzgó a Israel? Te voy a dar una pista, empieza con O y termina con R, olvidar. Hoy vamos a ver Isaías capítulo 17 y espero que Dios hable en nuestras vidas. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo así la Biblia capítulo por capítulo y hoy vamos a ver sobre este pecado que también Dios juzgó a Israel, el cual fue olvidar. Vamos a ver Isaías capítulo 17, quiero que me acompañes en tu Biblia. ¿Recuerdas la dinámica de este? Yo leo un versículo de este capítulo, pero te animo a que tú leas todo el capítulo para que así, de esta manera, Dios hable a tu vida también. Bueno, versículo 10 dice, Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. ¿Dónde había empezado este pecado? Nos lo dice unos versículos antes, versículo 8. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera. ¿Cuál es el punto acá? Dios está juzgando a Israel. Dios está juzgando a las naciones alrededor. Pero con Israel, tanto como el Reino del Norte, como el Reino del Sur en su momento, Dios iba a juzgar un aspecto también que ellos habían hecho. Era olvidar a Dios. Era apartarse de Él e irse atrás de sus dioses. Creo que no estamos tan extraños hoy por hoy. Creo que no somos tan diferentes hoy por hoy. Hoy por hoy también nos olvidamos. La gente busca olvidarse de Dios. La gente busca no tener presente a Dios. Mira lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 24. 21, perdón. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, cuando vemos este punto, nos damos cuenta que olvidar a Dios también es un pecado. Alguien me puede decir, pará, pará, pará un poquito, Ronit. Creo que estás exagerando. Creo que se te está haciendo la moto, como dicen acá. No, no, no. Mira lo que dice, y acá te lo voy a demostrar, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Cuídate, escuche bien, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te he ordenado hoy. ¿Y tenías una duda de esto, del juicio de Dios? Leamos un versículo más. Ahora quiero que me acompañes a leerlo, versículo 19. Siempre Deuteronomio 8, 19. Más si llegaras, escuchen bien, Dios les estaba advirtiendo. Más si te llegaras a olvidar de Jehová tu Dios, y anduvieras, ¿en qué? En pos de tus dioses, de dioses ajenos, y les sirvieras, y a ellos te inclinaras. Yo lo afirmo, es decir, Dios te está diciendo, yo lo aseguro, hoy contra ustedes, que de cierto, perecerán. Dios les advirtió, no se olviden de mí, no se aparten de mí, porque de cierto, van a morir. ¿Por qué? Porque ellos fueron atrás de sus dioses. Alguien podría decir, uy, pero que Dios más malo. Uy, pero que Dios entonces más egoísta. Solo lo quiere para Él. Es que la gloria solo debe de ser para Él. El punto es que cuando se fueron atrás de sus dioses, se envanecieron en sí mismos, diciendo, nosotros podemos, yo lo puedo lograr, yo soy. Mira el pensamiento de este mundo ahora. Yo puedo lograr mis sueños. Y es lindo, se escucha bárbaro, se escucha de una manera elocuente. Pero cuando fue el pecado que estos hombres, esta generación cometió, se olvidó de Dios. Lo hicieron a un lado. ¿Somos diferentes ahora? No tanto. La gente dice, no voy a la iglesia porque no tengo tiempo, porque hay algo más importante para mí. No pongo a Dios en lo primero. No sé si siquiera lo llegan a decir, no sé si no pongo a Dios. Ni siquiera lo consideran a Dios, es el punto. La pregunta que quiero terminar diciendo es, en tu vida, ¿cómo estás considerando a Dios? En tu vida, ¿cómo tú estás viviendo para Dios? En tu vida, ¿cómo es Dios si es el primer lugar? ¿O qué lugar es? Quiero que pienses en lo que más ocupa tu mente en el día. Eso es lo que más es tu prioridad. ¿Lo notaste? Si tú pasas pensando en Dios, si tú pasas pensando en buscar la gloria a Dios, si tú pasas buscando decir, ¿cómo puedo llevar más personas a Dios? Si tú pasas pensando, ¿cómo la palabra me puede hablar? Si tú pasas buscando, ¿cómo adorar a Dios? Eso es lo más importante. Ahora, quiero que pienses nuevamente, ¿qué es lo más importante en este momento en tu pensamiento? Entonces, eso puede llegar a estar ocupando el lugar de Dios. Dios, no te olvides de Dios, porque también el juicio puede llegar a caer sobre tu vida. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque tu advertencia está. Tú no juzgarás al mundo sin antes haber dejado tu advertencia. Tú le dijiste a Israel, mira que no te olvides de mí, porque el día que lo hagas, vas a morir. Porque sabías que sus corazones iban a ser débiles y se iban a ir sobre sus dioses. Se iban a ir envaneciéndose sobre sí mismos, engrandeciéndose y haciéndose altivos. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de ti, Señor. Hoy sé esta verdad. Ayúdame a mantenerme en ella, a no alejarme de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración y tú estás arrepentido, créeme que Dios te perdona. Aléjate de eso. Aléjate de no olvidarte de Dios. Aléjate de tu altivez. Aléjate de tu pecado. Y la misericordia de Dios estará sobre tu vida. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Seguimos aprendiendo. Bueno, hoy cambié un poco, perdón ahí, pero el tema es que teníamos un examen médico de mi hija. Y bueno, seguimos así. Así que no perdemos el tiempo. Venía escuchando, obviamente, la Biblia así en audio. Y venía aprovechando. Y bueno, venía pensando. Después me detuvo un instante, lógicamente. Y ahí hice mi devocional. Y acá se los comparto. Yo te animo a que aproveches el tiempo muerto. ¿Cuáles son los tiempos muertos? Este es tiempo muerto. Ir en el auto. Escucha la Biblia. De lo que tú llenes tu cabeza, de eso vas a estar pensando. ¿Escuchaste bien? De lo que tú llenes tu cabeza, de eso vas a estar pensando. Espero que este consejo sea de bendición también. Y bueno, coménteme qué podemos seguir mejorando, qué podemos agregar. Coménteme algún tema que queramos tocar. Así podemos dejar quizás un devocional para esos temas también. Les escucho, les leo y les leo sus comentarios. Que Dios les bendiga. Y bueno, esté bendiciendo grandemente sus vidas. Chau, chau.